Muy buenas chicas, chicos, soy J.M. y bienvenidos a Farming. Estamos en el modo multiplayer y estoy con Ángel y Dracan. ¿Qué pasa, compañeros? Buenas, chicos. Bueno, también os tengo que comentar una cosa muy importante y es que he estado tocando los gráficos a ver si mejoraba algo y bueno, ahora me he pegado algunos parpadeos un poco locos allí a lo lejos, pero bueno, se puede jugar. Oye, una cosita, vosotros que no lo habéis visto, acaban de entrar al servidor y os quiero enseñar. Estos son los invernaderos de champiñones. Mirad, venid. Ah, qué guapo. Está oscuro. Mirad qué guapo, ¿eh? ¡Hala! Qué guapo, tío. Aquí tenemos los champiñones. Tienes todas las setas. Sí, sí, todas las setas aquí. Oye, tú, que las que hay de pingüino... Ángel, ven, ven, ven. Que se queden unas setas que flipas, ¿eh? Ven aquí, ven, 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 ven. Las que te hacen flipar las tengo aquí, en esta esquina. Esas son las que te comes y bueno, y ves... Mira, mira cómo vuelo, mira, mira. Mira cómo vuelo, mira, mira. Mira, chaval, mira. Bueno, chicos, pues nada. Ya os digo, hemos venido directamente al modo multiplayer. Vamos a hacer algún contrato, ya que no tenemos nada más que un vehículo que es alquilado y tampoco es que podamos hacer grandes cosas. Y sigo diciendo, si veis algún parpadeo, pues, oye, perdonármelo porque he tocado los gráficos y, bueno, pues... Tengo que seguir tocando los gráficos aquí en el farming. Pues nada, chicos, vamos a hacer una cosita. No sé si podemos ir dos en un tractor. Intenta subirte, Ángel. No, no tiene asiento, yo creo. No, no tiene asiento. Y esto te caerá, ¿no? Imagino. A ver, un segundito, de arranco. Salta. A ver. No se sube. No se sube. No. Te vas, ¿no? Sí. No. Y te cago echando. Bueno, pues, hacemos una cosa. Dejamos aquí este tractor y nos vamos en viaje rápido a la tienda. Vamos a ir lo más rápido posible. ¿Dónde está la tienda? También, otra cosa muy importante, chicos. Esto sirve como prueba del multiplayer porque no lo hemos probado. Nos hemos conectado y hemos empezado a grabar. Así que ya veremos. ¿Dónde es? ¿Cómo se va la tienda, tío? A ver. Ahora. Ya. Mira, Ángel. Venir aquí. Vale, tengo a Ángel aquí. ¿Draken? Bueno, lógicamente, Ángel tiene que hacer el gama. Me tiene que robar la moto. Vale, vale, vale. Bien. Vamos allá. Vamos a intentar hacer algo interesante. A ver, Ángel, ¿tú qué quieres? Árboles, ¿no? Sí, pero no toda motosierra, tío. Me la has quitado. No te preocupes. Este cabrón me la ha quitado. No la vas a necesitar. Eso es para ti. Ay, qué bueno. ¡Draken! ¡Qué bien! ¿Tú qué quieres? Me da lo mismo. Tractores. Lo que sea. Mira, para ti la madera muerta. O para Ángel. Lo que quiera. ¿Eso qué es? La madera. Ah. ¿Eso qué es? Para cortar madera muerta. Claro, para este. Ah, no. Luego quiero... Sí, son árboles. Tienes que cortar árboles. Ah, una cosa. O sea, no pueden sacar la motosierra, aunque yo la tengo, y les tengo puestos los permisos de que... Mirad, os lo enseño. Si vamos directamente... Que no, que no te creo, no te creo. Este cabrón no está capaz de la motosierra. Mirad, veis, por ejemplo, Ángel, y me pone que todo tiene, lo que quiero decir, permisos para hacer de todo, incluso talar árboles. Sí. Algo has hecho para no repetir lo del Farmer 22. Que no creo... A mí no me la da. A mí no me la da. Eh. A ver, imbécil. Bájate de ahí del tractor. Que me baje. Dale al 1. ¿Qué? Dale al 1. Ah, vale. Pensaba que me ibas a pegar. Dale al 1. Mira, dale al 1. Una linterna. Ángel. Tienes una linterna. Que se enciende, ¿no? Sí. Sí. Vale, dale otra vez al 1. No hace nada. No sale la motosierra, tío. No. No, no. Ni al 1, ni al 2, ni al 3. Nos hace todo. Se quita y se pone ahí. Sí, sí. Bueno, pero ya te digo. Pues no sé cómo solucionarlo. Ya lo investigaremos. Ya miraremos. A ver. Eso, ya miraremos. A ver. A ver, ¿qué contrato podemos hacer? Pues mira, Dracan. Si quieres hacer este, esto es un contrato. ¿Cuál es? Sé que nos vamos a dividir. Pero... El de los ambos le dices. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a pillar un coche. Porque en la moto 2 no podemos ir, yo creo. No. No creo. Vamos. Vamos a ver. A ver. Muy apretaditos iríamos ahí, ¿eh? Mira, a ver. ¿Puedes subirte? Mira, voy a ver. Tú, pero... ¡Oh, sí! Sí puedo, mira. ¡Hola! Mira. Eh, cuidado donde metes las manos. Eh, eh. Como arrimo, eh. Venga, Ángel. Espérame. Una cosa. ¿Qué pretendes que haga con esto? Pues hacer un contrato. Espérate, que te digo ahora mismo. Eso no corta, eh. No, no, no. Eso no es cortar. Tú tranquilo. Tú hazme caso. Vale, sígueme. Síguenos. Mira qué culito. Uy, madre mía, cómo se laguea esto. Hostia, de verdad, ¿eh? Lo que noto es que al girar yo la cámara me va muy lento. Mierda, me he bajado. Me he bajado sin querer. Qué pringao. Bueno, pues nada. Creo que el espejo por lo menos funciona un poco. Bueno, pues como estáis viendo, la verdad es que mola. Los intermitentes, ¿los ves, Ángel? Sí. ¡Hola, que nos pilla, tú! Llorones. ¡Ay, madre mía! Sí que me da lagazos ahora, ¿eh? ¿Sí? Oye, una coseta. ¿Cuál es la velocidad máxima de eso? Pues ahí va. De momento va a 40, 41, 50. Ah, 50, mira. Y está mal, oye. De momento va a 50. Vale, vamos a bajar el control de velocidad a 50. Lo ponemos a 50. Y así no perdemos a Ángel. 53, 53. 53. Oye, me cío de ti, J.M., que no llevo casco, ¿eh? Vale, estamos con el control de velocidad. Y de esa manera vamos a la misma velocidad y de esa manera... Joder, que no se nos pierda Ángel. Qué buena esta moto mola, ¿eh? Yo tampoco llevo casco, no te preocupes. Vale, vale. Y las multas las pagas tú, ¿eh? El único que llega al casco soy yo. Es verdad, ¿eh? Y voy en el tractor. Ahí está, que encima va en un tractor. Joder, madre mía. Vaya parpadeos. Es que te suena a mí, tío. Me sale el personaje más feo. Vaya parpadeos que me está metiendo, tío, el juego. Yo alucino. ¿Cómo puede cambiar tanto lo que es el juego de un momento a otro? Si me meto en primera persona... Derecha, Ángel. Derecha, en esa, en esa, en esa. Métete ahí. A la derecha, que me he pasado. Y ahí tienes la madera. Ah, esa madera es. Esto lo tienes que cargar en el remolque, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tienes que colocar el remolque y el tractor aparte. Sí, sí. Es que se le da bien esto de las grúas, ¿eh? Vale, vamos a meter aquí la moto. La dejamos aparcada. Veremos a ver qué tal se me da esta. A ver, a ver. Eh, a la sombrita, a la motito. Ahí, ahí, al fresco. Sí, ahí, ahí. Que si no me quema el sillín, luego el culo. Bueno, chicos, pues ya os digo. Esto es totalmente una maldita prueba. No hemos probado nada en multiplayer. Pero una de las cosas... Vamos ahí, a lo loco. Una de las cosas que me ha gustado es que ahora, cuando se une una persona, ya no tenemos que esperar... Bueno, pues eso, el minuto que tarda en entrar al servidor o los dos minutos. No, no. Yo voy mirando los contratos. Tú puedes seguir jugando tranquilamente y luego, pues ya está. A ver, ¿te vas a apañar o no te vas a apañar con este? Vamos a mirar, a ver. Yo creo que... No sé si te va a entrar toda la madera ahí, en ese remolque. No lo sé. ¿Que no, que? Yo creo que no. Creo que está limitada esa pluma. No va más, ¿a que no? No sé, podría estar bien. Te lo digo porque la he estado probando y a mí no me dejaba ir mucho más. Que no sé por qué motivo, no. Es una pluma de 360 grados de giro. A ver, Ángel. Tus dotes. Los parpadeos son bestiales, ¿eh? Cada vez peor. Sí. Me paga el parpadeo, sí. ¿Os pasa a vosotros lo de los parpadeos? No, a mí no. Me ha pasado. Me ha pasado. A mí no. Es un parpadeo muy rápido. Sí, sí, muy rápido. Muy rápido. Es un pum pum. Ah, sí. Igual sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Abre, abre la tienda. Como negro lo veo un poco. Ah, una cosa. No rompan los troncos. Son 2.000 pavos que me quitan por tronco jodido. ¿Y cómo se rompe un tronco? Pues, no lo sé. Pero, ¿tronco dañado? Eh, 2.000 pavos. Venga. Más hacia afuera. Oye, sabéis... No hay coger dos a la vez, ¿eh? ¿Sabéis una cosa? Hace un par de días hubo, pues, otra vez, otra inundación, tal, tal, aquí en España. Y yo vi a 5 o 6 obreros de la calle. Fue en Madrid, en Madrid, en el centro de Madrid. Un agujero que se hundió o algo así. Hostias. Y... No tiene un acuerdo. Y había 5 o 6 mirando y uno trabajando. Más o menos con lo que hay, ¿no? Oye, ¿quieres pipas? Tengo pipas, ¿eh? Uf. Pipas, panchito. Abre, abre. Abre la pinza un poquito. Esa es, abre, abre. Ahí, ahí. Vamos, dale caña. Cierra. Ciérrala. A ver. No cierra más. ¿No cierra más? No. Qué raro, ¿no? Bueno, lo ha cogido. Está cogido con pinzas. Sí, pero ¿cómo? Con pinzas. Yo me voy a quedar... Nunca mejor dicho. Eso tiene una pinta de caerse al suelo. De caerse. Oye, ¿y el remolque por qué se ha girado? Si yo lo había dejado recto. No, lo has dejado así, más o menos, ¿no? No, no. Lo había dejado a la paz. Se ha movido. Se lo ha dado sin querer, ¿no? No, no lo ha dado. ¿No? Pues... Sí que está aquí un poco, ¿no? Sí, se está moviendo, mirale. El solo. Lo había dejado perpendicular a la parte. Sí, sí. Se ha movido, se ha movido. A mí me da la impresión que así no lo pones. Yo creo, Ángel, que esto se ha hecho para que lo tengas enganchado todo el rato. Yo creo... Yo creo que sí. Sí, sí. Porque mira. Mira, se te va, se te va. Sí, sí. Tiene que estar enganchado. Mira, 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 se ha conseguido echarlo a cerrar. Mira, sí, sí. Pues ponte ahí enganchado. ¿Sabes qué pasa? Que está desplegado. Cuidado, que le tira la casa. Pero, ¿y lo recto que he puesto en tronco así de repente? Sí, sí. No, no. Si tienes un tronco bien duro y recto. Qué peligro, tío. Qué bueno. Ay, ay, ay. A ver, espera. Es que no es fácil, ¿eh? No, no. Tiene que ser complicado llevar la gruesa, ¿eh? Yo estuve probando y no fui capaz de echarla hacia atrás. Pero no se te daba mal con el ratón, decías, ¿no? No, no, no. Pero esta máquina la estuve probando fuera. ¡No! ¡Hala! Me ha caído. ¿Qué liaba? Me ha caído. Sí. A ver si la puedes coger y cierra la pinza bien. Porque no la cerraba bien. Ya, es que no terminaba. Ay, 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 ay. Ay, baja, baja. Bueno, chicos, mientras estos dos están por aquí yo... Ay, es que no puedo. No puedo hacerlo. Ay, cierra, cierra. Lo que quería hacer. Cierra. Ay, del todo. Ya no cierra más. Vamos, levántalo. Ahí, ahí, duro. Ay, está. Gíralo, gíralo. Que esa pinza quiera. Ya, muchos. Se escurre, ¿eh, no? Se escurre, sí, sí. Levanta, levanta. Pero levanta el brazo, tío. Tienes que levantarlo arriba del todo. Ahí, más. Ahora recógelo hacia ti. Que choque contra esto de aquí. Esto azul. El tronco. J.M., no sé yo si este contrato lo vas a cobrar. No, yo creo que no. No sé yo. Vale, ahí lo tienes. Ahí, ahí, ahí. Empeza a bajar. Ahí, ahí. Para abajo, para abajo. Ahí. Un poquito más y lo sueltas. Suéltale, a ver qué pasa. Es lo que estoy queriendo hacer, pero... Y no sabe cómo va. Tiene un problema. Ahí. Ah, bien, vale. Perfecto, perfecto. Qué bueno. Oye, muy bien, ¿eh? Venga, te lo engancho. Para que no se vaya. Mira, tenemos dos horas y pico hasta que termines con todo, yo creo. Hostia, chaval. 12 minutos para un tronco. Mira, a ver, pírate. A ver, ha sido el primer experimento. O sea, por favor, el primer día que usamos la... Ojo, que le quedan 12. Tampoco íbamos muy finos. Luego ya éramos unos... Hostia, es que el camión con pinzas, hostia, chaval, son 221.000 pavos. Que estaba aquí mirando y digo, si eso alquilo este camión. Oye, esto no saca patas laterales, ¿no? Para tener más estabilidad. No, pero sí que está desplegado. Mira, fíjate. Claro, claro, por eso te digo. ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, cuida, voy! ¡El helicóptero! ¡El helicóptero! ¿Qué ha hecho el helicóptero, tío? Mira, fíjate, ¿ves? ¡Ah! ¡Qué desastre, tío! Esto no pinta nada bien. Sí, se engancha ahí, se engancha ahí, pero... Y atrás también, fíjate atrás. A ver. ¿Quieres que te me dé el culo? Sí, sí. Así está normal y así está desplegado. Ah, sí. Y luego saca los faros cuando lo pone en normal. Míralo. Esto es. Ah. Pero bueno, eso no da estabilidad. No sé qué diferencia tendrá. No sé, la verdad. Modo carga, modo transporte. Sí, será para romper los faros, lo único. Sí, para lo de los faros, sí. Ah, mira, qué guapo. Yo también me he girado dentro. El asiento. Sí, sí, tienes el asiento giratorio. ¿Qué? ¿Asiento qué guapo? Venga, agárrame ese tronco. Mira. ¿Quieres que te lo agarre? Joder. Bueno, yo lo que os digo, chicos, que no... A ver, cuando viene Ángel, pues ya está. Se desparrama todo. No puedo, ¿eh? No puedo. No tengo motosierra, no. No, me sorprende que no tengáis motosierra porque, ya os digo, chicos, tenéis los permisos. Sí, sí, qué raro. No es como el farming. Igual lo tenemos que comprar. Dale a la... Mira, haz una prueba, Dracan. Dale a la... Aunque apretamos un mil, no te preocupes. Cómprate una motosierra. Venga, va. A ver dónde está. Está por abajo de todo, ¿no? Sí, sí. Tú busca una motosierra por ahí y cómprala. Sí, sí. A ver... ¿Dónde estaba? No, está por abajo. Aquí. Sierra mecánicas. La husbarna esta. La de comprar. Vale, ya está, ¿no? Se supone que ya la tengo. A ver. Mira, da. Ah, pues entonces quiero. Ahora sí que tengo la motosierra y la linterna. Ahora, pues sí. Pero a quién le ha quitado el dinero. Hombre, a mí no. Yo creo que a mí no. Me parece que tenía 21.000. Bueno, a ver si... Ah, pues no me he fijado. De algún sitio tiene que salir. Pues a mí no me la he cobrado, porque yo que vengo con los bolsillos vacíos. No, no, no intentes, Ángel. Dos. Que no quiero dos. Que quiero uno. Pero que se me ha juntado ya. Que no acierta. Oye, sepáralos y luego coges uno. Si te han enganchado dos, pues sepáralos. Ah, mira, mira. Pues te han enganchado uno. Mira, ese va volando. Ese ni con las uñas. Sí, bueno. Lo ha pillado ahí un poquito. Hostia, tío. Me fastía mogollón los parpadeos raros que tiene este juego. ¿Pero te lo hace solo en multiplayer o también normal? No sé. En multiplayer. Ha empezado. Ah, pues mira. Será cosa de que no está muy conseguido en multiplayer o yo que sé. No, si haber conseguido está. Lo que pasa es que... Tiene que ser algún tipo de configuración gráfica o algo. Ya, pero es que este no sé por qué, pero pide demasiado, macho, siempre, el farming. ¡Madre mía! No se la queréis ni vosotros. Muy bien. Venga, ahora dale un poquito de caña. A ver si nos podemos ir de aquí dentro de unas tres horas. A ver. Voy a mirar los contratos que hay. De abonar, el más caro, tres mil y pico. No tenemos abono. Tenemos uno de cortar, pero ahora nos vamos y cortamos los árboles. Que tenemos que buscar unos cuantos árboles. Cortar la hierba. Sí. Ah, el de cortar los árboles. Cosechar. Bueno, tenemos uno de doce mil. Vamos. ¿Eso qué es? Tribo. Ha salido nuevo. El campo treinta y ocho. JM. Y nos da cosechadora y el peiner, todo y el tractor y todo. Oye, una cosita. Ángel, Ángel. Una cosita. Mete un par de troncos, tres troncos ahí. Y nos vamos a ir a hacer ese otro contrato. Sí, sí. Es guapo, ¿eh? Luego venimos y finalizamos este. Sí, eso. Venga, pues lo acepto. Pedir objetos, ¿no? Sí, sí, pídelo. Venga, ya está. Pues el campo treinta y ocho. Bueno, vamos a la... Pues nada, chicos, ya os digo. El objetivo directamente de este episodio era, pues, hacer algo rapidito con Ángel y Dracan. Realmente, bueno, este contrato con este tractor va a ser lento. Y os lo digo porque yo ya lo he probado fuera de cámara y no se maneja igual que el camión. La pluma es un poquito diferente. ¿Dónde vas? Te dejo la cosechadora, JM. Hola. Ya estoy cogiendo el tractor. Haz una cosa, Ángel. Vámonos y volvemos luego. Sí, sí, porque es que esto se me está complicando. Pero apaga el rotativo para que no nos quiten por lo menos... No. FPS. No me han dado peso. No me han dado peso, pero bueno, es igual. Para llevar el remolque da lo mismo. Uy, qué bueno esto. Hola, hola, hola. Hola, hola, que me lo como. Ya está. Vale, Ángel, le pillo la cosechadora. No sé, ha aparecido aquí. Si quieres, llévala tú, ¿eh? Y a ver... Pilla, pilla. Pero es trabajo para dos. Pues son los mismos comandos que el farming 22. A ver, te he dicho que hay 38, ¿no? Vale. Espera, que quito la máquina esta de aquí, porque tienes que coger el peine y cargarlo en el remolque. Esa de izquierda, ¿no? Oye, y una cosa... ¿Quién está de izquierda? Una cosa que yo quiero saber. ¿Os habéis dado cuenta qué narices tenemos que cosechar? Es trigo. Es trigo, por eso lo he cogido. Porque digo, con 12.000 me esperaba que fueran patatas. Pero no, no, es trigo. No, 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 están bastante bien... A ver, no están súper bien pagados los contratos, pero... Hostia, no estamos en la época de la crisis. Es que este debe ser un campo más grande. Los hay de 2.000, 3.000, pero bueno. Es que este de 12.000 está guapo. Y luego no puedo sobrar algo. Vamos a ver, que va. Hay que poner el peine ahí. Hay que ponerlo aquí. Eso es. Ah, pero me parece que por este lado. Sí, sí, queda aquí. Eso es. Bueno, pues nada, chicos. Ya os digo, un poco caótico. No teníamos nada planeado. Y... ¿Qué es lo que es eso? Nos hemos conectado ahora mismo y hemos empezado del tirón. O sea, esos son los mejores. Los que no te has planeado nada. Todos salen guay, tío. No, a ver. Para probar lo que es el multiplayer, pues... Oye, una prueba así en directo, si sale algo mal, pues mala suerte y punto. Ya está. Y punto. No hay más. Cosas del directo. Dale, dale, dale. Gira un poco. Ah, lo que me fijé es que no tenemos ningún peine que tenga las ruedas automáticas. EJM. Ahí, a ver, prueba. No, ahí no. Todos son con el... Con el carro ese. Tiene que ser un poquito más hacia adelante. Tiene que ser por ahí. Parece que te ha empezado a salir hacia la izquierda. Echa. Echa, echa, echa. Echa. Echa para adelante, echa para adelante. Bueno, ya va. Ahí está. A ver, para el campo 38... Pero esto habrá que agarrarlo de alguna forma, ¿no? Hay que ir por el ferry. O por el ferry o por el puente ese, donde el campo 57, ¿no? Vete para allí y vete pidiendo. Ángel, vente con esa máquina, si quieres. A ver, y el ferry está aquí detrás, ¿no? Izquierda, izquierda. Vete, vete con la máquina. Ata el peine. Quédate el qué. Si eso ya está. Ya está, ya lo tiene. Ya, vamos. Una cosita. Nada de golpes en el barco. Y eso va por ti. Por el que se ríe. Hostia, ¿eh? Que veas. Esta es la cosechadura de 790.000 povos o así, no sé. Es súper cara. Ya, esto tuerce demasiado. Hostia, ¿me he mirado si venía el tren? Nada, esto no se ha salido. Según está diciendo que vale un huevo de dinero, a lo loco. Ha tomado por culo. ¿Cómo es que no está que no es tuya? Esperadme en el barco, que esto va muy lento. Nada, tú tranquilo. No te preocupes, si te da tiempo a venir. Hasta que llegue el barco aquí, que le tenemos que llamar. Y otra cosa, ¿cabemos todos en el barco? Sí, sí. Colocando bien, entramos todos. Lo que no sé por peso. Vale, vale, es grande. Por peso ya no sé. Se hunde esto. Otra cosa. Nada, que se baje Dracan y ya está. Nos han dejado un 7R. Un 7R y bueno, que se trae la bicha esa. Que Ángel no cruce, porque la carne de burro pesa mucho. Sí, cabrón. Bájate, a que no me dices esto. ¿Eh? Bájate del tractor. Bájate. Venga, venga. ¿Dónde estás? Dracan, saca la motosierra. Córtale. Tío, que lleno de motosierra. Eh, me monto que me quiere quitar el tractor. A ver dónde se compra. ¿Te imaginas que pudiéramos dando puñetazos, tío? Vale, voy a hacer una cosita. Voy a meterme yo a la izquierda. Dejar un poquito de hueco en el lado derecho, que tenemos que darle para hacer el viaje. Mira, mira lo que está pasando por ahí, por el río. ¿Qué está pasando? Ah, mira, ahora, ahora lo veo. Hostia, vaya barcaza, ¿no? Eh, eso no lo habéis visto. No, no, no. No sé, me voy a poner en primera persona, tío, para manejar un poco de lo mejor. Vale, yo me he ajustado lo mejor posible en el lado izquierdo. Yo creo que también puedo, que quepo. Hasta ahí puedo ir. El problema es que si me bajo de la cosechadora, me voy a... ¡Ay! Hostia, tú. ¿Qué tarda en frenar esto, tío? Vale, eh... ¿Me ha hecho más para adelante? No, Ángel, bájate de tu máquina y dale ahí a la caseta de la derecha con la R. En la puerta. Pero espera, espera, espera. Espera que pase el barco este. Sí, hombre, yo no voy a ver qué pasa. Esta, ¿eh? Está guapo, tío. ¡Ay, no me deja darle! Ahí barcos cruzando. ¡Qué desgraciado! Le estaba dando. ¡Qué putada! No es allí, Ángel. No es allí. Ven, ven. Al medio, al barco, al medio. ¿Dónde estás? En el lado derecho. A tu lado derecho. Ahí. Ah, joder. Vale, vale. La caseta de la mitad. Si le das allí, te quedas allí. Iba a ir corriendo. Pero aquí no tengo... No, no es ahí, ¿no? No te preocupes, es ahí, esa es la puerta. Hazme caso. Sí, sí, ya, ya veo, ya. Ya, ¿verdad? Vale. A ver, dale, a ver si funciona. Mira, ya está. ¡Ahora! Pues nada, chicos, aquí lo tenéis. Cruzando el río mogollón de vehículos. Oye, vaya miniatura que he sacado aquí. ¿Eh? J.M. ¡Qué guapo! ¡Qué bestialidad, tío! ¡Que te caes! ¡Que te caes, Ángel! ¡Que te ahogas! ¡Qué bueno! Bueno, pues nada, ya lo habéis visto. Se puede cruzar con muchísimo peso. Sí, sí, sí. Bueno, este hay que ponerlo a prueba, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! A meter maquinaria aquí como si no hubiese un bañera. Oye, no se torce nada, ni se hunde, ¿eh? Esto va de lujo. Nada, nada, nada. Esto está más rígido que rígido. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa si tiro la máquina aquí al río ahora? No puedes, no te lo permite. ¿Seguro? Mira, le está arduando y no va. Oye, y acá pues este que vamos, igual tiene árboles y se puede poner a cortar un poco. ¡Mírale, mírale, mírale el gamba! ¡Hala, que lo tiras! Mira el gamba a la que está, ya está, ya ha liado. Ya saliendo. ¡Ahí va! Mira, él ha colocado. Madre mía, chaval. ¡Dejadme, dejadme, sal, 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 dracan, sal! Que así me dejas tiro, padre. ¡Venga, sal, tíralo, loco! ¡Mírale, que me está, que me da! ¡Pero espérate, que no he salido! ¡Venga! ¡Ay, madre! ¿Para dónde es? ¿Para la izquierda o para la derecha? ¿O de frente? Ya no sé. ¡Ay, madre mía! Espérate, que lo abro. ¡Ah, es de frente! ¿A qué campo es? Pues el dominito. ¿Qué campo es? El 38. Vale. El puñetero intermitente. Es por aquí, creo, vamos. Ahora. No. Luego, así. Pero ahí, a la derecha. Ahí, a la derecha, ¿verdad? Sí. Ahí, derecha, izquierda y derecha. Hostia, que... Derecha, izquierda, derecha. ¡Vaya, tú! Que viene un coche y no lo había visto. Estaba mirando el mapa. Hostia, va corto. Que viene hacia aquí. Mira, voy por aquí. Paso del stop este. Por la derecha, ahí. Derecha. Ahora es la siguiente a la izquierda. Vale. Madre mía. Va a subir por aquí. Y la siguiente a la derecha. Bueno, por lo que os decía, chicos. Es una prueba. Quitando los parpadeos y todo, yo creo que va bien el multiplayer. No veo mucho lagazo ni cosas muy raras. ¿Y dónde está el campo, tío? Ahora, ahí, a la derecha. En este cruce, ¿no? Y todo recto, sí. Y todo recto. Es una curva cerrada, chavales. Vale, ya es que por mitad de los campos. Es que esto va muy lento, tío. Si no, me quedo ahí tres años. Esto está hecho para ir por terreno complicado. Ya voy a ser primera persona, tío. Mejor. Si eso realmente es una excavadora. Que le han puesto eso en la parte delantera. Aquí le tenemos. Vale. Mira, tenemos aquí para meternos. En el camino este de la izquierda. Bueno, pues yo estoy llegando ya también. Mira, pues ahora. Espera. Tienes aquí también un huequito donde meterte. Aquí a la izquierda. Ah, mira. Vale, yo sigo a Ángel. Sí, sí. Tienes un huequito aquí, mira. No, es lo que os digo. Es que no llevo el minimapa abierto. Y no sabía exactamente si era por aquí o por otro sitio. Mira, aquí, hijo. Te voy a meter para poner la cosechadora y todo. En este campito de aquí. Este es verde. Así viene. Vale, perfecto. Bueno, pues nada. Este campito es. Sí, pero... Tira, tira por aquí, por donde estoy yo. Ah, bueno, igual no giras. Quita el tractor, Dracan. Sí, sí, quita el tractor porque ahí va a ser jodido. No puedes, no cabes, vale. Voy. Y metes aquí, en la hierba esa que... Sí, aquí a la izquierda puedes meterte. Para hacerlo de la cosechadora. Poner el peine y todo. Vale. Yo lo dejo aquí. Esto sí. Este es un buen campito para prepararte. Prepararte. Sí, algo como si me fuera a preparar en este campito. Eso es. Y mira, si tienes mucho hueco para ponerte con la cosechadora por aquí. Y aliarnos. ¿Ves este campito? Y es un campito majo, tío. Pues este nos da 12.000 euros en un contrato guay. Joder, sí. Claro, es que en el Frontier y todos estos... Y el Fridge Hall ese... Eran capos enanos. Y te daban 2.000, 1.500. Como mucho. Je, je, je. Ángel. A ver, vamos a preparar esto un segundito. Cuidado, a ver. A ver, si no se lo ha cuidado. No. Vale, eso lo tenemos. Ah, esta no se baja automáticamente, ¿no? La tienes que bajar tú. No, no. Aquí lo han cambiado, es diferente. Sí. Eso he visto yo también en el otro. Puedes mover el peine en la parte de arriba. La puedes mover para adelante, para atrás, para arriba y para abajo. No, y que cuando la pones en marcha, no baja el peine. La tienes que bajar tú, el peine. Ah. Para empezar a cosechar. Venga, ahí está. Oye, una cosa. Ah, claro. Es que no tengo maquinaria para recoger. Entonces, nada. Pasamos. No, no, es verdad. No tenemos para pacas. Sí, mejor déjalo así. Bueno, pues nada. Vamos a hacer un poquito lo que es de cosecha. Y nada, nos vamos a turnar para no cansarnos. Es enorme, tío. Sí, sí. La máquina está. Es súper grande. Pero es que la New Holland, la CR11, la nueva, flipas. Es más grande que esta. Y luego hay un DLC que me preguntó el suscriptor hace un tiempo, me dijo, hace un par de episodios, me preguntó y me dijo, ¿tienes la CR11 Gold? Sí, viene un DLC, sí, sí, viene un DLC incluido. Y he dicho que no, porque el DLC realmente, oye, es que lo único que cambia es el color de la cosechadora. Lo estuvimos viendo, ¿verdad? Pero hay un DLC de la cosechadora que viene incluido con los juegos. Es que en la Gold Edition, chavales, yo creemos los dos que solo cambia el color. No lo sé. A ver, que a lo mejor cambia algo, algo interesante. A lo mejor cambia los faros traseros o algo, no lo sé. Pero vamos. En principio no pareciera. Haría un pavo. ¿Qué pasa, Foca? ¿Cómo que? ¿Qué pasa? Ah, ¿dónde está la tienda? Yo quiero comprarme una motosier. Ah, pues en... Ah, bueno, yo es que estoy con el mando. Pídelo por internet, con la P. Ah, mía, en la P. Eso es lo que quería, eso es lo que quería. La P, la P. Uy, si hay coches también. La P de pedido online. La moto, los coches... El Skoda Kodiaq. Sí, en uno de los miopas, JT me lo probó. Ya os digo, va muy, pero que muy bien. Además, tiene muy buena capacidad, porque llevo ya casi... Bueno, llevo 4.500 litros. Y... Llevo un 33%, así que es de 15.000 litros. Es... Es mucho. Mucha cantidad. Y esa es grande, esa tocha. No, no. Esa es de las buenas. Mira el peine, lo que traga. Es increíble. Claro, es que tendrá 13 metros lo menos, ¿no? De ancho. Más o menos. También os comento, chicos. Es un campito muy, muy grande. La motosierra esta, la que has escogido es de la barca que me dejaron a mí la desmortador. La Ushbarna. Sí. Yo esa, me suena por las motos. Bueno, pero yo voy a cogerla. Eh, Ángeles de los míos. Yo me pillo esta. La Ushbarna esta, que está... ¿La has comprado? Sí, pero no han descontado dinero. No, ¿ves? A ver. Necesario gratis. Yo creo que a los ayudantes, eh... No os cobran directamente por eso. Eso es. Pero no nos viene automáticamente puesta cuando te la compras tú. Mira. Ya. La tenemos que comprar. A lo mejor lo han hecho así para que cada uno pueda elegir un modelo diferente. Ya, está guapo. Porque valen lo mismo, creo. Sí. Es que además no nos cobran. O sea que... Mira. También naranjita. ¿La tuya también? ¿Cómo suena? La tuya. Sí, pues son diferentes. Han cambiado el modelo de corte de los árboles. Tú cuando cortas un árbol... Sí, creo que te abro las pipas. Suena muy raro. Se me pone delante de la motosierra. Bueno, este campito va a dar bastante trigo, eh. Sí, bueno. La cosa es que nosotros no nos llevamos algo. Yo es que si abro una serie o tal, me compraría un campito así grande. Oye, eh. Que este tampoco es tan grande. Aquí hay algunos que son... Ah, ya, ya, ya. Son tocho. Ya, ya. Pero bueno, para empezar... Pero un campo así, que sea grandecito como este. Bueno, yo he empezado con champiñones. Ya veremos a ver si son renta o no renta. Sí. Oye, los champiñones ya veremos. Oye, yo... A ver, lo primero que tienen que amortizar debería de ser los dos invernaderos, porque el agua es gratis. Y bueno, sí, el alquiler también de los vehículos debería de amortizarlo. Eso va a ser... Pero claro, no sé qué tipo de producción van a tener. Si va a ser rápida o va a ser muy lenta. Claro, esto es. Es que no lo sé. Quería recordar que en el farming, 22 y tal, las cosechas que son de trigo, por ejemplo, y dices... Y la colza y tal. Pues lo que más pagaba, como la colza, por ejemplo, te daba menos producción que lo que menos te podías ganar con ello. Que es con el trigo, por ejemplo. Que te daba más producción. O sea, que compese una cosa con la otra. Más o menos. Vamos al otro lado, Ángel, para descargar. Porque aquí están los pósters de la luz. Ah, que pilla en ese lado. Pensaba que era en el otro lado. Claro, claro, es el lado izquierdo. Además, no te metas nunca en el derecho donde está el cultivo. Es que no sé por qué he pensado que ya estaba cortado ahí. Voy a pisar el trigo. Se me ha ido la pista. Oye, pues este contratito va a estar muy bien, chicos. Sí, no, no. La verdad es que... Oye, ¿por qué te has fijado? Yo no me había fijado en este contrato. Sí, sí, lo estoy mirando. Digo, a ver si había algo interesante. Aunque fuera para irme yo solo a hacer algo. Pero, mira, sí, lo he visto, lo he visto. Oye, una cosita. Ahora cuando finalicemos este, nos vamos a hacer el contrato de la máquina esta grande. Pero nos vamos a ir nosotros... Con la motosierra. Sí, con la motosierra. Eso, eso. Que se hace muy bien. O sea, eso. En el último vídeo que hiciste el contrato este que te he puesto con la motosierra. Coño, ¿cómo quieres que te metas por esos sitios? ¿Te acuerdas? Que subías por una heladera que te cagabas. No, pero me parece que hay ya... ¿Ibas en tanto? No, yo creo que no te dieron ya herramientas. No lo sé, no lo sé. No me fico. No, no, que ibas tú con la motosierra, pero menos mal. Pero si ibas con ese monstruo, no te puedes meter por esa altura. Vamos a hacer aquí el cortecillo, tiro para atrás y ya me coloco para hacer la hilera. Pues estoy casi lleno, ¿eh? 96%. 13.500 litros. Hostia, tú espera. Esto es una pedazo de John Deere, ¿eh? No te va a dar para llegar hasta donde estoy. Eso está guapa, tío. Pues que desde abajo se ve enorme, ¿eh? Eh, y no solamente que se ve... Que yo no sé qué han hecho con la definición del juego, que se ve increíble, tío. Se ve muy bonito, además. Sí, sí, sí. Tienen unos graficazos. No sé qué han hecho con la definición. Pues nada, chicos, venga vamos. Pero gráficos se nota un montón. Primera vez. Bueno, primera descarga, directamente. Primera descarga, venga. Eh, Ángel. Vete de antes, vete de antes. Ay, ay, ay. A 10. Eh, Dracan, ¿has visto cómo le estoy llenando? Sí, sí. Con ese pedazo... Eh, eh, eh. Con ese pedazo de tubo... Perdón. Es que se ha venido a poner... Duro y largo. Duro, largo y... Eh, le estás descargando todo. Toda la tensión de la semana, mira. Ya, a ver, vamos. Te vas a quedar nuevo. Te vas a ir soltando con todo. Se lo estamos metiendo todo por detrás. Y a la gente le gusta recibir, mira. Mira, mira, ¿eh? Ay, madre mía. Si es que... Vale, ya estoy vacío, estoy vacío. Eh, van a ser chulados el vídeo al final. Ala, ala, y me mueve y todo. El tío. Vaya, 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 giro. Hostia, que me pisa. Voy a ir yo mientras... A recoger los troncos del otro lado. Vale, vete apañándote. ¿Vete apañándote? Sí, porque aquí estamos un poco parados. Vale, yo voy siguiendo a... A JM con el tractor. Hombre, yo tenía idea de cambiarme ahora con uno de vosotros. Vale. Bueno, luego, cuando se ponga Dracan y acabe, ya hago yo. Me pongo yo a cosechar cuando quieras. Tío, eh. Me encanta esa cosechadora, por lo grande que es. Sí, sí. A mí me encanta. Es una pasada. De hecho, cuando hice las pruebas, claro, no me compré la grande grande. No sé cuánto vale esta. Es que la grande ayudaría a una que costaba 700.000 pavos, eh. ¿Esta? ¿Esta es la grande? Esta es. Es esta, ¿no? Joder, dije, nada, eso es demasiado, tío. Para empezar una serie, había una de medio millón o por ahí que estaba bien. Esta es la... La S7. Si vamos en un momentito, pongo el control de velocidad. Ahora, dejo esto más menos centrado y me meto en la tienda. La S7. A ver. Son... Ah, pues no. Hay otra más grande. La X9. Esta vale 400. Hostia, vale 381.000 nada más. Sí, pero luego igual tienes que comprar el peine aparte. Sí, pero tú has visto lo grande que es. Hostia, tú. Pero ese peine, ¿de cuánto será? A ver. A ver, dime cuál es la cosechadora esa. La cosechadora es la S7. A ver, la voy a mirar. A ver si se encuentro... Ala, ala, ¿cómo corre esto, tío? Cosechadoras. Ahí. La S7. Voy a irme a la más cara. Bien, ¿ves? La más cara 740.000 pavos. Claro, yo pensaba que esta era la cara. Y esta, ¿ves? No, no, no. La S7. Vale. Y voy a hacer las combinaciones. Y tiene peines de 10 metros. De 13,7. De 15,2. Pues mira, tiene hasta un peine de 15,2. Fíjate. Espérate que no sale este peine. Es que no puedes... Mira, el modelo del peine es el 45X. HD 45X. De 45X. Vale. Pues este es de 13,7 metros. El mediano, digamos. El mediano. El mediano. Ese está guapo, tío. Es decir, que todavía hay otro más grande. Sí, sí. Hay uno de 17, te he dicho, ¿no? A ver. 15,2. 15 metros con 2. Hostia, pues esa es muy buena compra esta, chavales. Sí, sí. Porque no es cara. No es cara. No es de las caras. Y tiene 15 metros de peine. Oye, una cosita. Dime cuál es la máxima capacidad de la CR de carga. De la CR11 y de la X... Bueno, de la Yondere. La última, la cara. Vale. La CR11. Esa tiene capacidad de 20.000 litros. Buah, tío. 5.000 más. Y la CASE 3, también 20.000 litros. Y la Yondere, la más grande, es 16.200. Hostia, pues interesa más. Que sería la X9 1100. Interesa más lo que es decir, la New Holland o la CASE. Claro. Pero hostia, son 740 y tantos mil. Vamos, vaya. Es un millón entre el peine y todo, un millón. Casi un millón. Luego hay una class de 653.000 también. De 18.000 litros. Eso tendrá asiento calefactable y todo, digo yo. Sí, sí. Bueno, esto tiene... Vamos. Yo si hago una serie sería con esta. La CASE esta. Que a ver si tiene de 8 metros. No. ¿Ves? Esta no tiene un peine muy grande. Entonces sería la Yondere que está usando JM. Esta, la S7. Que esta sí que lo tiene hasta de 15 metros. ¿Ves? Esta sería muy buena compra para empezar una serie. No es muy cara y tiene un peine ancho. Aunque la verdad es que vaciar un poco antes, pero hostia, merece la pena. Bueno, voy para allá, que no sé cómo andará de carga. Pues estoy al 63. Sí, mira. Haz una cosa. Te cargo y te pira. Porque tú, ¿a cuánto estás? Te oigo muy bajito. ¿Y ahora? Yo estoy... Pues un poco menos, al 38%. Vale, estás al 38. 38. Lo que quiere decir que tú puedes cargar otra cosecha durante la entera y un poco más. Sí, sí. Eso es. Que te vives más bajito y es que al salir de la tienda como que he bajado el volumen de los cajos. No sé si se me ha bajado. Bueno, eso me ha pasado a mí muchas veces. Digo, hostia, que bajito escucho esto y resulta que había quitado el volumen. Se configura. No sé. Vale, eso va muy bien ahí. Claro, sí. Luego, otra cosa. El movimiento de los vehículos... Un poquito a la izquierda, Dracan. El movimiento de los vehículos... Me gusta recibir también, ¿eh? El movimiento de los vehículos directamente que los tractores en el tema de la tierra y todo eso es diferente. Y la conducción. La verdad que sí. La verdad que está muy bien. Está mucho más suave y... Sí, sí. Yo estoy con el G-29 y es impresionante. Yo estoy... Yo con el teclado. Solo con el teclado noto muchísima mejoría en cuanto a conducir. Sobre todo en el tema de la dirección. Vale, estoy vacío. Vale. Te dejo... Y el otro que casi me golpea. Me ha abierto un poquito más. No, no te tienes que abrir. Lo que tienes que hacer es separarte un poco. Poquito a poco. Para no golpearte. Es que, ¿sabes qué pasa? El peiné es muy largo y a la que giras, el culo del remolque golpea. Ya, sí, sí. Lo he visto antes, es verdad. Cambiamos, Dracan. Vale. Venga. Te he dejado encendido. Y esto también. Pues, es enorme, tío. Es que fijaros, el tamaño mío... Me mola. Ole. ...y de la bicharraca. Ah, sí. Una cosita, Ángel. ¿Qué tal vas? Como mola, tío. Vaya bicharraco. Bueno, voy a entrar todo aquí, ¿eh? Y a mí que me encanta este, el 7R. Sí, a mí también me gusta ese. Oye, pero es que de las opciones que hay de tractores grandes, si estás empezando, el Valtra es muy buena opción. Es el más barato, ¿eh? No, no es buena. Es la mejor. Sí, sí, sí. Sin ninguna duda. Son cuatro. Yo le veo muy bueno ese. ¿Cuántos caballos serán? Espérate, lo voy a mirar para que lo sepa todo el mundo. Pues tenía hasta cuatrocientos y pico. Si le podías poner hasta cuatrocientos y pico. Creo que eran cuatro diez. Este es el primero. El más económico de todos. Y tiene un cuatrocientos bonito. Metiendo el mejor motor, nos vamos a cuatrocientos veinte caballos. Claro, suficiente. ¿Para qué más? Por doscientos ochenta y ocho mil. Joder, tío. Está regalado. Y de precio está muy, muy bien. El más competitivo. A ver, no voy a ajustar tanto, tío, que al final me voy a dejar alguna brisma. Yo te voy siguiendo. Simplemente. Vale. Así, de esta manera, pues no. A ver, no estamos parados y no me aburro. Ahí, ahí. Yo me pasaba lo mismo. Yo estaba igual. Siguiendote. Que de hecho, porque vosotros no habéis querido. Porque ponéis aquí el control de crucero a diez. Lo activáis y vais siempre al lado. Sí. Ya, pero con el mando es más rollo. Pero sí, bueno. Es que lo puedo poner también. El control de crucero. Bueno, chicos. Pues el trigo. Yo juraría que se ve mucho más realista en el tema de la carga. Se ve muy bien, tío. Comparado con los otros. Con los otros farming. Y el polvo que... Ah, mira. Un animal, tío. Un ciervo. ¿Dónde, dónde? A la izquierda. Ah, pues no le veo. ¿Tú no le ves? Ah, bueno. Pues entonces vemos cosas diferentes. Sí, sí, sí. No le veo. Vale. ¿Ves? Le tienes que bajar el peine, porque si no, él solo no se baja. Vale. Pues es un capito bastante guapo, ¿eh? Te sale una buena cosecha aquí. ¿Cuánto vale este campo para comprarle? Pues... Miradlo. Espérate que estamos en la larga y te lo miro. Vale. Porque esta es una buena opción si empiezas una serie y no es muy caro, claro. Qué guapo a ti lleva la imagen. La imagen que estoy viendo es guapísima. Desde dentro del tractor. Venga, va. Ahí. Vale, saca el tubito. Venga, va. Ahora sí. Mira qué larga la tengo. Un poquito más. Tengo que tirar, ¿no? Sí. Estoy en la vista interior y... Me tengo que arrimar un pelín. Claro, es que este tubo tiene que ser largo, porque tiene que ser más largo que el peine, claro. Vale. Sería ahí. Y yo arrimarme... Y yo arrimarme... Poquito a poco. Justamente... Hostia, es tú. Aquí. Que me dejo ahí una brina. Cuida, cuida. Ahí estamos. Ahí, ahí. Ahí. ¿Sabes a qué me recuerda esta maniobra? Desde dentro del tractor. Me recuerdo un montón cuando en el DCS... Había que iba a sentir DCS. Ah. Que el DCS teníamos que conectar directamente el F-18, que es el avión que yo solía volar, o el A-10, directamente lo que es al tanque de combustible. Buah, esto está bugueadísimo, ¿eh? No, eso lo estás bugueando tú. No, no, no. Los troncos se están moviendo solos, están pegados unos a otros. Eso lo cogemos luego. Sí, no te preocupes. A ver, una cosita. Hemos dicho la tienda... ¿El qué me habías dicho? ¿Qué tenía que mirar? El precio de este campo. Ah, del campo. A ver cuánto vale esta tierra. 328.104. ¿Cuánto? 328.000. Bueno, no es carísimo, carísimo. Si empiezas con fondos, claro. Yo que si empiezo, empiezo con fondos. No, yo empiezo con poco dinero. Si empiezo con dinero... A ver. Me como la serie Indoor Díaz. Es que el Farming, el 22, cuando empezabas en media, la dificultad media, empezabas con un millón y medio. Y sin tierras ni nada, pero con un millón y medio. Pues yo he empezado con 100.000. Y de ahí a ser millonario. Hostia, es que con 100.000, macho, es lo que te pasa. Que claro, no podemos cosechar ni cosas en tu campo. Porque no tienes ni cosechadora, ni maquinaria, ni nada. Claro. Nada, tendrías que ganar la vida con contratos al principio. Bueno, lo bueno es que consigues dinero. Por lo menos estos contratos están mejor. Mira, ya tenemos el 60% del contrato. Sí, sí, sí. Vale, suéltame todo. Que me voy a entregar donde tenga que entregarlo. Venga, voy. Pues... No sé, a ver cuánto nos sobra para nosotros. Pues en estos contratos siempre suele sobrar algo. Sí, pero suelen estar muy, muy ajustados. Bueno, el Farming 22, recuerdo que no. Que también te daban, no sé, pues 15.000 más. A lo mejor te sobraba. Bueno, vamos a ver en este. Ya veremos. ¿Te queda mucho? No, estáis vacío. Estás vacío, ¿no? Vale, pues yo me tiro. Venga, vale. ¿Dónde tengo que ir a entregar esto? Que lo mismo está tomado por saco. Ah, eso es otra que no sabemos dónde es. Claro, el problema es que tenemos tres contratos abiertos. No sé dónde tengo que ir. No, pero si me da contrato del trigo, arriba del alto, tendrás los tres contratos. El de campo 38, vamos. Molino de grano tiene que ser. Porque el otro es la carpintería, así que tiene que ser molino de grano. O molino de grano. Está claro que sí. Es el molino de grano. Está clarísimo. Vale, tengo que bajar por la izquierda. Todo. Y si apareces en la carpintería con esto, ¿eh? Apareces en la carpintería. Oiga, ¿esto es aquí? Y te dicen, ¿está tonto o qué? El trigo, el trigo, el trigo aquí. A ver, que se me quite eso. Bueno, pues ya os digo, chicos. Voy a tener que desmontar. A ver, ya os tengo que explicar. Yo he tenido que borrar el juego, volverlo a instalar, porque me pegaba muchos pantallazos. Y al reinstalarlo se solucionaron los problemas. Es que en el momento que tocas nada de los gráficos, del propio juego, para intentar ajustar, mejorar algún tipo de brillo, algún tipo de textura o algo, automáticamente se buguea. Y se te puede ir todo al garete, vamos. Sí, sí, vamos. A ver, la partida no, sino simplemente que se ve feo. No, no, eso, eso. Se ve feo. Oye, Ángel, ¿le pasará algo? Estoy aquí. Ah, como no hablar, digo, esta es la que hay un tronco en la cabeza. Yo que estoy haciendo lo de transporte árboles o madera muerta. ¿Qué tal? ¿Cuántos contos llevas? No, 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 tú estás haciendo el transporte. Tú tienes que llevar la madera a la carpintería. Eso, eso. Estarás cargando todavía. ¿Cuántos llevas cargados? Ya he metido todo. O sea... Joder, joder, macho. Todos me he metido. Me faltan cinco o seis. Ah, bueno, poquito a poco. Madrig le parió del coche, chaval. Me ha salido un coche de una empresa en la puta cara. Ay. Ah, una cosita, Ángel. Luego tienes que probar los intermitentes de este Yondere. Ah, de verdad, los intermitentes. Tienes que ir donde estoy yo. Básicamente. En el coche ese molaba mucho. Yo creo que no, ¿eh? Sí, 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 mira. Vente, Ziki. ¿Dónde estás tú? Yo te guío, como un GPS. A ver. No, no. Es que estoy viendo lo del árbol que está ahí a tomar por culo. Tengo que cruzar el río. ¿No? ¿Por dónde estás tú? A la izquierda. No, pero por el puente normal. Cruza. Vale. Sí, sí, pero está ahí. Mira, yo voy al que tengo más cerca. Lo que parpadea que está más cerca. Sí, sí, pero yo tengo que ir al que parpadea que tiene un pino. Entiendo. ¿Molino de grano? No, no, no. Al del pino, no. Tú no tienes que ir al del pino. Ah, el del pino es lo… Ah, vale, vale. El del pino es el otro contrato. Tú tienes que ir a la carpintería a entregar. Sí, sí, sí. Vale, vale. Ya, ya, ya. No me salvo rico. Oye, vaya bubeada, JM, lo de la información que te da, que llevas el 38% del campo 70, que es al contrario. Me di cuenta y… A ver, Pris, me quedé rayado en el episodio número 2. Dije, esto está mal. Aquí también pone que yo no he avanzado nada y he cargado los árboles. Ah, bueno, pero es que los tienes que entregar. Hasta que no los entregan, no avanzas. Claro, es verdad. Él nos tendrá que entregar para que le cuente. Esto lo voy a hacer así, ¿ya? Vale, ya tenemos el… El 70, era hace un rato. Ahora ya estamos en el 89. Estamos en el 89 y todavía queda sacar mucho de allí. Y entregar, o sea, oye… Espera, sí, voy a ir por aquí porque si no… Igual no llevamos algo de dinero de sobra, de sobrante, vamos. Sí, puede ser. Igual sí. Ostras, estamos al 90% y no hemos entregado. A ver, a ver, a ver. No lo veremos. Bueno, chicos, pues ya os digo. Parece ser que el multiplayer funciona bien. Realmente yo no veo muchos lagazos. No. En principio. No, va bien. Lo que me está tocando en las narices son los parpadeos. Es que tengo un mogollón de parpadeos. Ya es que son muchísimos. Son fallos de texturas. No sé, a mí no me dan tanto parpadeo, ¿no? Lo pongo por aquí. Así. También os digo, chicos, el juego acaba de salir. A lo mejor necesita una actualización. Bueno, eso es seguro. Sí, sí. A lo mejor tienen que optimizar algo porque… Claro, tener en cuenta. Es que han subido un mogollón los gráficos. Se ve muy, muy diferente. Es que se nota mucho, ¿eh? Sí, sí. Yo lo noto una barbaridad, ¿eh? No es mucho, es muchísimo. Oye, los NPS y los coches y todo eso, se nota una barbaridad en eso. Bueno, el tráfico sigue estando igual. No, no. Pero lo que es los coches… Sí, el detalle. Están mejor modelados. Sí, 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 sí. Y las personas que van andando por ahí, puedes hablar con ellos. Lo que veo, Skoda ha dado licencia porque hay coches que tienen… Sí, sí, yo ya le he probado y se conduce muy bien. Tío, pero es que hay por la calle también, hay varios modelos. Hombre, con el volante además… A lo mejor no es típica empresa. Mira, joder, tío, es que esto es una publicidad. Este juego es una publicidad por cualquier marca. Hostia mía, me lo puedo llevar todo de una pasada. Qué guapo. ¿Pero qué estás? ¿Finalizando ya? La última pasada. De la última pasada estoy. Hostia. Pues sí que vas rápido con ella. Sí, sí, sí. No, la central iba siendo más pequeña. Entonces, voy más rápido. Estoy en 96. Sí, sí, sí. Joder, tío, si me descuido me pongo al 100% sin haber entregado el grano, ¿no? Bueno, lo que sobre no lo quedamos. Claro, pues tenemos la cosechadora llena. A ver, que no solamente sería venderlo, sino si tuviéramos lo que es un silo lo podríamos guardar. Eso es. Sí, porque no sabemos si merece la pena más venderlo ahora o más adelante, claro. Nada, recoge los dos puntillos que te has dejado ahí a la izquierda. Sí, eso es. Voy a por ellos. Ya sé, ya sé. Vale, saca el tubito y quédate quieto. Hala, ya estoy. Vale, el contrato ha finalizado. 9 euros. Hostia, pues todo esto que tengo la cosechadora es para nosotros. Ya, a ver, el contrato de transporte... Ah, no, 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 espera, espera, que ha sido el otro contrato, el de Ángel. Ah, vale, vale. Que se ha ido al 53%. 9 euros, cuenta de madera. Serán cabrones. Y ya lo que he gastado en gasoil, ya ha sido más que 9 euros. He prestado, no te preocupes. Hostia, voy a poner el tiempo en tiempo normal, que no me debo haber dado cuenta y lo he puesto en por 3. Ah, pues yo no me he dado cuenta. ¿Cuál es 9 euros todos los trocos que he llevado? No puede ser. Será lo que ha sobrado y me han dado a mí, o no sé. Hala. Bueno, pues ya está. La voy a recoger, la paro. Sí, déjala por ahí para entregarla. No, la otra máquina déjala también ahí, porque es muy lenta. Ah, sí. Lo que voy a hacer es una cosa, chicos. He visto una cosa que no lo he visto todavía y voy a pasar. Hay un puente de madera aquí. Con la cosechadora. No, no pasa, no pasa la cosechadora, no pasa ni de coña en altura. ¿Qué dices? La cosechadora no pasa ni de coña, te lo garantizo. Hala, ya está. Aparcado. Ah, una cosita. Ya he hecho una prueba fuera de cámara, he estado probando en el día de hoy, cómo hacer directamente lo que es el cultivo de arroz con los campos inundados. Es muy sencillo. ¿Ah, sí? Sí, sí, es súper sencillo, te lo digo en serio. Ahí se puede hacer en este mapa, es verdad, lo de inundar los campos, ¿no? Qué guapo por donde me estoy metiendo. Qué tío. Eh, eh, Dracan. ¿Dónde estará? Vente aquí, que puedes ir a la empresa. ¿Dónde estás? Vente a la empresa, arriba a la derecha. Arriba a la derecha, arriba, arriba. Ah, que es esa flechita de aquí. Vale, vale. A ver. Comprar, visitar. Aquí, ¿no? Voy. Tú fíjate. A ver, ¿qué es esto? Este es el agua que está derriado para ir a la fábrica de... 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 Ah, ¿de qué era, tío, la fábrica esta? De papel. La fábrica de papel y cartón. Ah, la fábrica de papel. Mira, mira, fíjate. Por ahí por la izquierda. Pilla directamente lo que es el agua. Claro, claro. Lo pilla de aquí. Y te desvía el agua hacia la fábrica. A ver, ¿qué pasa? Pero mira, mira este camino. Hostia, tío, qué guapo, ¿eh? Espérate, a lo mejor no pasó la altura. Sí. No. No. ¡Ah, es invisible! ¡Anda! Anda, no tiene colisión. Qué fallo, no tiene colisión. Tenía que haber puesto colisión. Hostia, pues entonces te tienes que dar toda la vuelta para irte por otro lado. ¡Eh, que sí tiene colisión aquí! Tócate las narices ahora. Ahora que irás hasta dentro. No, tío, no, no. Ahí no, no. Ahí no me la líes, por favor. ¿Y para atrás? ¿Puedes ir? ¿En serio le han puesto colisión en un lado y no en el otro? Eso digo yo. Por un centímetro, macho. Espérate, espérate. A ver si puedo bajar el remolque. Que algunas veces... Ah, ¿se puede? Nada. ¿Se podía desinflar la rueda? O me suena a mí. Que se podían desinflar las ruedas o algo. No, no era en este, ¿no? No, tío. No, no es en este. Está en la madera de arriba. Es que he dado pillado, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Y para atrás te deja ir? No. Con este truco no... Vale, chicos. Esto es un problema. Mira, mira. Por lo menos marcha atrás puedes. Madre mía, pero... Sí, pero vamos a ver si me deja salir ahora. Sí, sí. Es que es complicado, ¿eh? Espérate, porque es el típico remolque que gira. Ah, de los que giran la parte de delante, del enganche. Bueno, bueno, bueno. No, de atrás, de atrás, de atrás. Ah, vale, vale. Las ruedas. Ah, vale, vale. Entonces ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Mira. Hola. No me digas. ¿Qué me dices? ¿Se ha quedado pillado ahora? Esto es bugueada. Ya está. Ahora. Menos mal. Pues nada, chicos. Otro camino, ¿eh? Por aquí no. O sea, aquí no puede ser. El problema es que me he quedado ahí pillado un poco. A ver si te deja dar la vuelta. No, no, no. Ha sido culpa mía. Que me he ido contra un set o un árbol. Un arbusto. Un árbol o algo, ¿no? Sí. Vale. Bueno, por lo menos aquí puedes dar la vuelta, ¿no? Bueno. Ni tan mal. Bueno, ni tan mal. Tenía pensado irme por aquí, pero no sé yo si cruzaría el riachulo. No, pero aquí no cabe. Tampoco yo creo, ¿no? Vamos a probar. Yo creo que no. Un trazo chiquitito. Como este. De liada en liada. De liada en liada. De liada en liada. Mira, no le caben ni los retrovisores. No, el remolque no pasa. El tractor yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que sí me pongo cabezón con el... El remolque no creo que pase ahí, ¿eh? Es más grande que el tractor. Mira, hacia atrás no tira, tío, ¿eh? Es que tienes una ciudad de camionero, tío. Madre mía, lo que quería hacer. Oye, que pensé que pasaba por aquí. ¿Qué quieres que te diga? Hay que probarlo. No, no, por ahí no. Digo por aquí. Por aquí. Por aquí, vamos. Una cosa. Lo tenemos muy claro ya. Por aquí no se puede ir. Ya está. Fin de la historia. Si paso yo por aquí se me quedan las orejas enganchadas casi. Mira, 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 ¿eh? Un 7R. Un 7R. Ahí, ahí. Ha visto off-road. Off-road, chavales. Un 7R siempre puede. Bueno, pues a partir de aquí... Mira, voy a ir corriendo detrás de él. Nada, voy a ir dándole un poquito de caña porque... Sí, sí, dale, dale, dale. Sí. Oye, Ángel, ¿qué tal vas? Voy, voy. Ya he descubierto lo del remolque... Ah, espera, que tengo la cámara... Para que se pliega y se despliega. ¿Y este dónde está? A ver. Ah, por cierto. Yo creo que era por el otro sitio, bro. Bah, da igual. Por aquí. Sí, por el otro sitio más cómodo. Lo que pasa es que aquí en el mapa este, macho, no resaltan las cosas demasiado y para encontrarnos unos a otros... Hostia, que está difícil la cosa. ¿Aquí no está? ¿Aquí no está? Oye, ¿sabéis que me está dando la impresión de que es un fallo de gráficos? Porque han parpadeado solamente las pegatinas amarillas del tractor, de dentro del tractor. Ah, pues no sé. No se puede visitar eso. Aquí. ¿Ahora? 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 La primera vez que estoy, eh? Ah, vale. Pensé que habías estado en él. No, he estado en el de... Zilonka o algo así se llama, ¿no? El de... Hostia, es que no sé. ¿De...? ¿Ucraña o...? Sí, sí, del este. Polonia, algo así. Y Loka o algo así se llama. Pero, vamos, es un dato. Estuve media hora de tres cuantos horas, vamos. Pues nada, chicos, ya os digo. Este contrato está a puntito de finalizar. Bueno, yo, Ángel, le veo dos troncos él solo en el remolque. Raskan, ¿sabes que podéis haber venido con la moto, no? O sea... Madre mía, chaval. No, sí he viajado, ¿qué más da? Ah, vale, que tenía la moto aquí aparcada. Sí, sí, es verdad, vale. No, pero he viajado aquí al lado. Mira, ahora cuando deje el tronco este te voy a enseñar lo del remolque. A ver. Espérate. ¿No le ves nada raro? ¿El remolque? Sí. Pues además que tienes este palo aquí atravesado, a ver. ¿No lo ves más largo? Ah, que lo has estirado, vale, vale. Claro, mira. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Dónde es? Con esto puedo moverlo de delante, la cuchilla esta de delante. Ah, eso de ahí. ¿Y cómo era? Eso sabes para qué es, para empujar los troncos. Sí, con eso los empujo. Y míralo de atrás, ¿ves? A ver. Ah, vale, vale. Es un ascensor, vale. Bueno, chicos, nosotros... Pero es que luego tiene esto, mira. Ah, también gira. Sí. Oye, 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 2600. Nos hemos llevado. ¿Cómo se la menea el ángel? Míralo de aquí, cuchilla, cuchilla, cuchilla. Uy, uy, uy. Epa. No sé qué función tendrá esto, la verdad. No sé. Bueno, chicos, dejamos aquí el 7R. Vamos a finalizar este contrato. Pero antes, me quiero ir a ver qué están haciendo estos dos. Oye, has entregado y te han dado dinero, ¿no? Sí, sí, 2661, creo. A ver, mira. Espérate, a ver. Y luego el contrato, que serán 12.000, creo recordar. En finanzas se tiene que ver. Ingresos por cosechas. Mira, aquí lo tenemos. Ingresos por cosecha, 2667. Mira. Muy guapo. De momento no vamos mal. Y Ángel va genial, así. Sí, 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 va bien, va bien. Ya le ha pillado el truco. Es que tiene que ser jodido, ¿eh? Lo de la pinza esta. Sí. A ver, con el camión es fácil. El tractor, yo no fui capaz de darle la vuelta. Pues mira, Ángel al final va poco a poco y sí se lo monta bien. ¿Ves cómo gira el remolque? ¿Ha visto? Sí, sí, y lo ha abierto. Y lo mueve, luego lo estira. Sí, sí, lo ha abierto porque mira, ha abierto todo esto. Eso es. Eso es. Y luego la pala de delante para empujar los troncos también la puedes bajar. Sí, esa es muy buena. Eso está bien. Tú, Dracan, no te pongas cerca de Ángel. No, no, no. Yo estoy guardando las distancias. Que no tengo casco. Eh, me cargo, me cargo un tronco. ¿Eh? ¿Ya te va a dejar cortarlo? No, no, no te carguen ningún tronco, ¿no? No, no, pero son dos mil pavos. Son dos mil por tronco. Ahí va. Se ha bugueado toda la pinza. Ah, por cierto, chicos, en el episodio número uno o en el número dos, creo que al principio el número dos estuve haciendo un escardado y la máquina estaba bugueada. Estaba bugueada. No es así. Ah, es verdad. No es así. Le faltaban varios pétalos. Sí. Luego me metí directamente en lo que es en la tienda y estaba bien. Sí, sí, que le faltaban dos pétalos o algo así. Bueno, que de hecho, mirad, mientras Ángel va terminando esto, voy a tardar muy poco. Sí, lo encuentro rápido. Sí, la miras. Oye, que yo creía que esa tan ancha, tan grande, era un mod, una chetada, pero no, no, es del juego. Cuidado los campos, cegadoras. Hostia, tío, que era muy grande, muy ancha, ¿eh? Bueno, pues no sé dónde está la escardadora ahora mismo. Debería estar por aquí. Tío, tío, es que... No, aquí no. Joder. Escardadores, aquí. Azadoras. No, pues no está aquí, ¿no? No, es difícil de encontrar, ¿eh? Ya te lo digo. Ah, sí, esa tiene que ser, la de 24 metros. Escardadores, aquí lo tenemos. Escardadores, la de 24 metros. La más grande, ¿veis? Aquí aparece totalmente completa. Claro, claro. Aquí está totalmente completa. Sí, sí. Bueno, pues se bugueó en el juego, se bugueó, simplemente. Si te fijabas, te veían hasta los tornillos volando. Sí, sí, es que lo tienen que parchear. Bueno, pero si hace un segundo se me ha bugueado la pinza esta de Ángel y solamente veía los tornillos, no veía la pinza. ¿Has visto? Yo no, yo la veo tocando. Se me ha ido la pinza, ¿no? Se me ha ido la pinza, ¿no? Se me ha ido la pinza. Muchos chistes con la pinza hoy, ¿eh? Vea, va. Un poquito más. Ahí, ahí. Ahí. Baja, baja. Cierra. Ya lo tienes. Oye, este contrato lo pagan bien, pero, uff, hay etiquete de paciencia, ¿eh? Eh, con esta maquina, sí, con un camión, no tardas. Hombre, si fuera un autoload ya, pues nada. Pero, el movimiento de la pinza este, hostia, hasta que el tranquillo. Joder, qué suerte. Vale, vale, vale. Se me ha escurrido, hijo mierda, se me va a caer. Ya. Este del coche está hasta nadie se ha ido a esperar. Vamos, Dakar. Súbete a la motito. Voy, voy. Voy, voy. Ahí estoy. Venga, seguimos, Ángel. Pues no creía yo que nos pudiéramos subir los dos en la moto. Mira. Ah, pues mira, cosas que se descubren probando. Sí, sí, mola, mola. Sí, qué chulada. También te digo, conmigo hay mucho peligro de caerse. Sí, ya he visto las pegas que no veas. La negra me mola más que esta. Pero bueno, esta también está muy chula, estos colores. Hombre, yo, a ver, personalmente, si es que es lo mismo, realmente lo que cambia es el color. Claro, claro, si la moto es la misma. Sí, qué curioso, tío. Y si lo ves en tercera persona, mola. Sí, 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 yo estoy en tercera persona ahora mismo. Sí, sí, yo también. A ver, en primera persona parece que la voy conduciendo yo. No te veo a ti. Ah, pues mira, fallos. Pues sí, un poco más atrás de la moto, pero no estás tú. Qué bueno. Así, así mejor. Pues nada, chicos, ya tenemos dos contratos y el tercero lo vamos a hacer muy rápidamente. Porque el tercero es simplemente buscar unos árboles y cortarlos. Este no lo has cobrado todavía. No, no he cobrado todavía el otro. Este es 12 más 2, 14 más este. Este es 21.000. Sí, 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 son unos cabrones. 21.000, 22.000 pavos. No se hemos ganado hoy. ¡Uy! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Frena! Este no vas a yo. Pues Dios, nos la pegamos, tío. Pero tú te crees. Vaya, vaya, encerrona. ¿Pone que voy bien? Sí, sí, la verdad es que tú no has tenido la culpa por una vez. Cuidado, el autobús. Mira, este ha sido. ¡Madre mía! Es que no lleva por delante el JM. Ahora, aquí está. Mira, a ver, por ahí tiene que aparecer ya. Ahí le veo. Cuidado, 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 que está la moto ahí. Pues viene embalado. Venga, a ver. Bueno, pues ahí lo tenemos. Ángel, desengancha eso y sígueme. Y ahora tiene que cobrar los dos, los dos, eh, contratos, que no se nos olvide, ya verás. No, no, no se nos olvida. Vamos... Una pasta. Vamos, eh... A ver. Hala, hala, el del autobús. Vamos normal o por el ferry? Por el ferry nos pilla más fácil. Pues por el ferry, venga. Hala, hala. Hala, Ángel, claro. La madre mía. Cuidado al autobús. Hostia, puta. Que hace zumo de JM. Casi os tumba. Me sacan. Vente por aquí. Y así parece que la estoy conduciendo yo en primera persona. Hostia, que cuando se nos ha echado el coche encima, he frenado y todo yo. He tenido la... La sensación que podía frenar yo. Vale, pues vamos a ir al ferry y del ferry, pues... Estamos ahí al lado. Mira, aquí... Justamente lo que tenemos a la izquierda es la cerrería. A la izquierda. Aquello, vale. Mira qué campitos, tío. Por aquí, Ángel. Aquí campitos muy interesantes. Veo la moto ahora. Veía la moto sin gente. Este es más pequeñito, este campo. Hostia, no sé si era por aquí o no. Ala, ala, ala. Cuidado. Hostia. Hasta a propósito, te lo digo yo. No, no, te juro que no los he visto. Que se me ha ido. Claro, claro. No hemos visto, eh. Y voy con la camisa blanca, macho. Mira, mira, mira. Eh, eh. Típica respuesta de persona que atropella a alguien y se da la fuga. Eso es. Que no los he visto. Dice, joder. Una moto blanca, mi camisa blanca. Un palo de estos por el culo. Mira con este culito que saco. Qué borrico. Con este culito que saco y dice que no me ha visto. Tío, se me ha ido la pinza. Por cierto, no se puede cruzar por aquí, así que vamos a cruzar nadando. Mírale, mírale, otra vez. Cuidado. Ahora sí. Ahora sí lo estoy haciendo a propósito. ¿Dónde está? Yo me tiro de la moto, lo siento. ¿JM? Pues mira, ha jugado por aquí. ¿Y la moto? Pues ahí se ha quedado mirada. La oigo, pero no la veo. Hostia, es verdad que la dejo encendida. Es que aquí debajo. Que gasta combustible. Joder, este ángel nos ha atropellado dos o tres veces ya, tío. Pero ¿cómo que ha dado? Vamos por la vía del tren. ¿Qué vía del tren? Vente aquí. Ah, hay que ir al otro lado. Aquí, aquí. Vale, vale. Eh, que también estaría muy bien que pudiéramos pillar un barquito de estos. Vaya hostia, se ha dado. Oye, ¿no hay motos acuáticas, tío? ¿Cómo lo haría? No sé. ¡Aquí me caigo! Vamos, me he probado. Me he caído. Oye, que estoy nadando. Vaya, vámonos. Venga, vamos al otro lado. Venga, vamos. Jeje, jeje. Jeje, jeje. Así, así, así. A crawl, a crawl, que vamos más rápido. Ahora vamos demasiado despacio. Eh, una cosita. No os equivoquéis en cortar el árbol. A ver, eh, son... Un momentito, voy a mirar el contrato. Activos. Son seis. Los que están muertos. Seis árboles. Los que están muertos. Seis árboles. Venga, déjaselas a Ángel. Déjaselas a Ángel, que le va a hacer ilusión. De ser una vez, ¿no? No. Qué movida, ¿no? Han cambiado la animación, eh. Han cambiado la animación de cómo cortas tú. Uy, se me hace súper extraño. Sí, pero no solamente lo quiere decir la animación de la motosierra, sino la que yo te veo cuando cortas. ¿Dónde están los árboles? Si no se ven. Son los que tienen marca, ¿no? Naranja. Sí, sí, mira, allí hay dos. Allí al fondo hay dos. Ah, no jodas. ¿Tienen marca? Sí. Mira, aquí, Ángel. Hostia, yo los estoy tirando porque los veo pochos. No, no jodas tú. No, no, no. Tienes que tirarlos de las marcas. Yo no he visto ninguno todavía, eh. ¿Dónde está la marca? Aquí. ¿Esto? En el tronco. Aquí, aquí, aquí. ¿No lo ves? No. ¿Cómo que no? Ah, ya me decía yo, tío. No los veo, tío. No, no, yo tampoco le veo. Vale, pues este. Solo los BJM. Ah, vale. Hostia, pero... Lo decía yo, tío. Si ahí hay algunos chungos, tío, tiene que ser. Son cosas que tienen que mejorar. Este de aquí. A ver, pero entonces el grande no me debería dejar cortar. Hostia, pues en el farm... ¡No, no, no! ¡No! Madre mía, le mato. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no lo puedo cortar? No me deja, ahora. Me ha adelantado. Mira, lo demás para ti, Ángel. Para acá, Ángel. Pero si lo has cortado súper arriba, cabrón. Sí. A ver si este es uno. Este, este de aquí. Mira, va, a ver. Sí, a ver. Ese, ese. He ido a por él y no le vi a la marca, digo. No, no, no. No te fíen ni te confíes de que es ese. ¿Qué queréis? ¿Hacia la casa o hacia la ladera? Hombre, hacia donde no está la casa. Y a la casa, obviamente hacia la casa. Por cierto, ¿os habéis dado cuenta que la parte de arriba de aquella, de aquel barco, creo que es un barco, hay gente andando? ¿Qué barco? A la casa. A la casa. ¡Hala, mira, la ha subido! Vente, Ángel, vente. Qué bueno, tío, cómo ha quedado. Este es el último. A la hora de cortar me pone madera muerta. Este, este de aquí. ¿A que yo puedo cortar cualquier árbol del mapa? Sí, pero me penalizan y te quitan un huevo de pasta. Ah, vale, vale, vale. No, no aguanto. Mira, va. Vamos a verle. Vale, pues ya está, completado el contrato. Los tenemos todos. A la mira. Se ha capillado arriba. Dínero fácil. Este árbol es nuevo, tío. ¿Qué es esto? Olmo americano. Sí, sí, es como el que quería cortar. Tiene una bifurcación ahí en medio, sí. Hola, qué bueno. Oye, no quisiera. Vamos al barco este a ver qué... Vamos, tío. ¿Qué narices hay aquí? A ver, ¿dónde estás? Lo mismo hay una fiesta, una party. Por aquí tú. Vente por aquí. Ah, es una casa, tío. No nos van a dejar... No nos van a dejar subir. Sí, 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 nos dejan subir. ¿Sí? Sí, sí, por aquí. Espérate, ¿a qué es un coleccionable? Sabía, el coleccionable del día. Ay, pues no lo hemos visto. Un piano. Qué ansias, tío. No lo hemos visto. Que yo le doy al botón y si es ese. Y si no, pues mala suerte. Claro. A ver, supongo que tendremos que ir a la parte de atrás para subir arriba. A la parte de atrás. Pues va a ser que no. No, no se puede. Pues no sé cómo acceder a la parte de arriba. Pues igual no se puede. No tiene pinta de... No tiene una escalera por ahí ni nada, ¿no? Desde dentro. Hombre, o así. Desde aquí abajo, a lo mejor. Va, da igual. No. Mira, por cierto, esto es un punto de entrega. Es un punto de entrega esto. Sí, es un punto de entrega. Pues nada, chicos. Como un restaurante o algo. Vamos a hacer una cosita. Mira, el Willis. El Willis. Mola, es bonito. A ver, vamos a empezar a cobrar los contratos. Parece un barco. El primer contrato. Allá va. A ver, que no lo veo. Vale. 900 ingresos por contratos. Segundo. 7.750. Y el tercero. Y 10.727. Con lo que tenemos 52.000. Vale. Oye. Mercado segunda mano. Va. No merece la pena. No sé dónde estoy, tío. Ha cerrado los contratos. Le estaba dando al tabulador y a tomar por culo. Me he quedado tirado por ahí. Me he quedado tirado por ahí. Pues nada. Ángel. Ángel ha desaparecido. A saber lo que ha hecho. Con su vida. ¿Dónde se habrá ido este? Mira, por ahí. Mira, si está aquí. Ya ha vuelto, ya ha vuelto. Pues nada, chicos. Lo dejamos aquí, que ya es bastante tiempo. La verdad es que ha estado muy bien. Y ya os digo, ha molado. Ha molado bastante el tema de las misiones. Pues nada. Continuaremos en el próximo episodio. Y si, como siempre, si os gusta, votad like, suscribiros. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Adiós. Chao.